Bueno, llegó otro episodio de la celebración de los 20 años de unirse. Hoy, cada entrevista es un placer, es un gusto, porque en esta secuencia siempre son personas que han compartido un largo camino conmigo. Nos hemos transformado, hemos crecido, hemos tropezado y hemos salido adelante y bueno, el placer es justamente de compartir ese camino. Y hoy estoy en línea aquí con Cintia Giolito. Ella tiene mucho, mucho para compartir con nosotros acerca de estos 20 años y de esta transformación y este camino de la sustentabilidad. ¿Cómo estás, Cint? Muchísimas gracias por estar aquí. Hola Ale y felicidades por estos 20 años de recorrido que nos ha llevado de la mano por muchos temas, así que muchas gracias por invitarme a esta conversación. Bueno, un placer, un placer verte siempre. Y bueno, la pregunta en realidad siempre es más o menos ronda por lo mismo. Pero antes de comenzar, digo, hagamos un pequeño, porque si tenemos que contar todo tu recorrido, todos los, digamos, todo tu trabajo, va a ser muy largo porque tenés una experiencia muy amplia. Pero bueno, así, a grandes rasgos, ¿cuáles fueron los lugares donde Cintia trabajó gestionando la sustentabilidad? Bien. Bueno, ya tengo unos 16 años de aprendizaje de la responsabilidad social y la sustentabilidad. Empecé allá por, después de 34 años de vida corporativa, los últimos 12 años fueron en Telecom, a cargo del área de RC y sustentabilidad, para Argentina, Paraguay y Uruguay. Y después me fui enfrente, ahí en Puerto Madero, a Samsung, también para Argentina, Paraguay y Uruguay, con una mirada de ciudadanía corporativa, ¿no? Que era una parte de la vida de la sustentabilidad de la empresa. Y ahí fui aprendiendo de la mano de muchos actores, y después de esos 12 años de vida corporativa en el terreno de la responsabilidad social y la sustentabilidad, me convertí en emprendedora, que es todo un mundo diferente. Otro mundo. Ay, tan maravilloso, sí. Bueno, y hoy hace casi cuatro años que, como emprendedora, formamos un equipo, primero de mujeres y ahora ya de una diversidad de género, especializado en lo que llamamos generar impacto social, y acompañar a empresas y a fundaciones empresarias en cómo planificar y cómo gestionar la sustentabilidad y la creación de valor social y ambiental. Así que nos definimos como una agencia de impacto social y muy felices de estar. Sí, lo sé, sé que estás feliz, sé que estás trabajando en muchos lugares, porque es como que uno se va moviendo y cuando uno habla de Cintia, a Giolito todos la conocen, todos la adoran, porque básicamente es una muy buena persona, más allá de todo, que es lo más importante, ¿no? Y lo que yo siempre digo que es lo que más rescato de esta trayectoria, de poder ponerme a charlar con tan buena gente y que todas sean una partecita de mi vida. Y la verdad que eso es la satisfacción más grande que a Unirse y que a Alejandra Cigliano le dio este trabajo. Pero bueno, entrando en lo que es la sustentabilidad, ¿qué significa para Cintia la sustentabilidad y esta gestión? Por un lado, hoy lo escuchaba Luis Ulla, ¿no? Que él decía que cuando empezó hace no sé cuántos años habían encontrado 101 definiciones, y uno encuentra la propia, ¿viste? Obvio. Y la verdad es que por un lado, y me acuerdo de conversaciones que tuve con Sebastián Vigorito hace años, decía, es una capacidad la sustentabilidad, es la capacidad como ciudadanos, como ciudadanos, como ciudadanos personas o como ciudadanos instituciones, de generar una operación, de vivir, de producir, de consumir, de desempeñarse en el mundo con una conciencia de equidad social, de equilibrio y de respeto de los derechos humanos, de cuidado ambiental, de conservar los materiales y los recursos en los que vivimos, es una capacidad que tenemos que desarrollar. Pero al mismo tiempo, después de tantos años, cada vez me convenzo que es, que se debe transformar en una ciencia, en la ciencia de la sustentabilidad, y empezar a tener un rigor científico para realmente equilibrar las cuestiones. ¿Por qué? Porque el mundo produce, el mundo toma, la sociedad, las personas toman materiales y recursos del ambiente, e impactan en la vida de las personas, y esa convivencia de negocios, de instituciones, de planeta, de personas, genera desequilibrios muy profundos. Y hoy sabemos que hay desequilibrios desde guerras, hasta inequidades estructurales, hasta pobreza estructural, hasta sistemas de corrupción, falta de transparencia, hasta pérdida de la biodiversidad que nos destruye, hasta situaciones en el mundo que, por un lado nos invitan, por el otro lado nos exigen y nos demandan que podamos establecer con rigor científico aquellos objetivos, aquellas metas, aquellos indicadores que nos permitan transitar hacia un mundo más justo, y hacia un mundo de equilibrio, ¿no?, y de convivencia pacífica. Y uno vuelve a la primera de las definiciones, es, nosotros tenemos derecho a vivir hoy como generaciones presentes, pero tenemos que asegurar que los hijos y los nietos de estas generaciones también puedan vivir en una situación de bienestar, y de eso se trata gestionar la sustentabilidad. Pero empieza desde adentro, ¿eh?, como personas. Sí, sí, no, me sorprende gratamente esto de rigor científico, de fusionar la ciencia exacta con un trabajo tan blando, si se quiere, que está tan relacionado con la parte humana, aunque no tan blando, ¿no?, porque cuando hablamos de, obviamente hablamos de ambiente, hablamos de ingenierías, hablamos, o sea, sabemos muy bien que la sustentabilidad es súper transversal y fusiona absolutamente todas las disciplinas, pero no lo había pensado desde el punto de vista científico, esto de, y que en definitiva cuando leemos un reporte y vemos números y vemos análisis, estamos viendo un reflejo científico de algo que se llevó a cabo, ¿no es cierto?, algo más o menos así, digo, grandes desafíos, grandes transformaciones, porque, digamos, a comparación de lo que acabo de escuchar, digo, una definición tan como madura, no sé si existe la definición, sino, digamos, un sentir así tan maduro y tan profundo, digo, cuando nos retrotraemos y empezamos a hablar, y bueno, el triple boton line, que si bien es la base, pero parece como muy, demasiado sencillo, demasiado simplista, y afortunadamente todos hemos evolucionado, nosotros al comunicar, ustedes al trabajarlo, ¿cómo fue esa evolución para Cintia? Desde los diferentes lugares, ¿no? Qué buena pregunta. Por un lado, todos los que trabajamos en este tema hace muchos años aprendemos cada día, y esto es prueba y error, es pilotear soluciones, encontrar distintas metodologías de análisis, distintas metodologías de cálculo, entonces, esa evolución fue desde tratar de tener una primera definición simple y entender el marco simple de ser social y ambientalmente responsables como empresa, ¿no? O sea, ahora me pongo en el sombrero del sector privado, y bueno, la empresa opera en un mercado, como operadora en ese mercado tiene un impacto que no es solamente económico, que es social y ambiental, y estas fueron las primeras grandes definiciones, ¿no? ¿Qué significa tener impacto social? ¿Qué significa tener impacto ambiental? Empezar a entender esto de qué es la sustentabilidad para la empresa, cuál es el marco estratégico en el que se va a mover, empezar a evangelizar mucho, en las primeras décadas tratar de convencer, de evangelizar internamente, de poner en la agenda del directorio, ¿no? O de los tomadores de decisión, las cuestiones de desempeño social y ambiental, y cómo esto fue evolucionando, porque hoy, cuando un negocio se evalúa a sí mismo, tiene que entender sus impactos y sus indicadores financieros, pero a la vez pone sobre la mesa las cuestiones críticas de riesgo que tienen que ver con el impacto social y el impacto ambiental, y por ende, tiene cada vez más peso la gestión de indicadores no financieros, ¿no? Y los objetivos estratégicos relacionados con el impacto de esa empresa en su comunidad, la licencia social para operar, los productos o los negocios inclusivos dirigidos a determinados segmentos, las cuestiones de diversidad e inclusión, pensando en ejemplos que refieren a lo social, ¿no? Y por el otro lado, sin duda, y ahí con ese rigor que la gente de las ciencias ambientales nos invita a tener, es medir tu huella de carbono, tu consumo de agua, tu matriz energética, por dar algunos ejemplos de impacto ambiental, tu inventario de residuos, tu capacidad de generar economía circular, y más, y más, y más. Entonces, pasamos de algo muy simple, de un entendimiento básico y de una evangelización básica, a cada vez más peso en la agenda de los negocios, ¿no? Y cada vez más riesgo en un todo para el negocio, porque la otra vez leíamos un artículo que dice, la pérdida de la biodiversidad representa un riesgo, uno de los riesgos centrales cuando un directorio analiza su negocio, ¿no? La necesidad de reducir, ya no de compensar, de reducir las emisiones de carbono en la operación, las necesidades, ese mundo, por eso digo, necesitamos cada vez más rigor para entenderlo, para dimensionarlo, y por lo tanto para gestionarlo, y para impactar mejor. Y todo esto en un mundo que además nos demanda con situaciones que escapan por mucho a los negocios. Entonces digo, somos todos, yo digo, somos activistas, y tenemos que ser activistas dentro de las empresas y desde las empresas. Y ese activismo para construir un mundo mejor, que tiene que ver con lo social, con lo ambiental, y con un área que ahora con esto de los criterios ASG se pone cada vez más en evidencia, que es el gobierno corporativo, el código de conducta, los principios éticos y los estándares éticos en el negocio, el justo gobierno corporativo y demás, ¿no? Es un mundo y uno lo tiene que tratar de simplificar en una agenda de negocios. Claro, claro, simplificarlo, digo, y yo te escuchaba, esa palabra que yo utilizaba mucho al principio, que para mí era, vos lo hiciste referencia en un principio, digamos, ¿no? Era como una evangelización, esto de que el que llegaba con este sistema, con esta idea, con esta forma, a una empresa donde había enquistado otro modelo, o si no enquistado, simplemente trabajaban desde otro lugar, digo, era como un remo, ¿no? Llevar, convencer, es más fácil ahora, Cintia, tenemos en casi todas las empresas o son solo algunas las que tienen un gobierno corporativo convencido, un directorio convencido, capacitado, porque a veces no solo es convencer y saber, sino capacitarse, entender que sobre muchos temas quizás no sabemos, aunque estemos en el directorio de una empresa, porque fue todo como una vorágine, fueron 20 años que la historia no es nada, pero que vino como muy cargada de distintos términos que vos ahora en unos minutos los nombraste todos y que hubo que ir aprendiendo y desarrollando y sabiendo de qué se trata. Y que además va cambiando, porque el conocimiento se va renovando, lo que vos hoy entendés como el estándar o el estado del arte, dentro de dos meses cambia, el año pasado hablaban de compensar o de carbono neutro, ahora se habla de reducción a cero, y así vas como cada vez sofisticando más. Pero ante tu pregunta, si se volvió más fácil, sí, se volvió más fácil. ¿Por qué? Porque los hombres y las mujeres de negocios lo tienen más presente en su agenda, porque tienen urgencias de negocio y de contexto muy fuertes, presiones y demandas de mercados internacionales, estados y encuentros que plantean la urgencia de determinadas cuestiones, indicadores climáticos que imponen restricciones a veces de ley, como en el caso de la Unión Europea, o a veces por llegar a mercados internacionales que tenés que respetar o entrar, entonces tenés un ecosistema de negocios más consciente. Claro. Lo que no significa que sean todos activistas o que tengan la convicción plena, pero sí, cada vez más, en todas las industrias, en todos los tamaños de empresas. Nosotros estamos en este momento, en algunos grupos, brindando capacitación de sustentabilidad a cooperativas agropecuarias, a pymes de ciudades del interior del país, sabemos que hay mucha, mucha, mucha voluntad y mucha decisión de formación y de transformación en todas las industrias y en todos los tamaños y en todos los públicos. Mucho ecosistema emprendedor formándose, sistema B, triple impacto, comunidades muy activas en términos de mejorar su impacto social y ambiental o su triple impacto, mucho más desarrollo de negocios inclusivos, ¿no? De negocios de impacto en general, y comunidades de negocios, y comunidades, y la sociedad civil en un todo, ¿no? Mucho más preparada. Con la ayuda de nuestros hijos y de las generaciones jóvenes, que además se han vuelto consumidores más conscientes, consumidores responsables, más conocedores de estos temas, ¿no? Ese era el próximo tema. Primero, bueno, ya hiciste referencia al tema pymes, porque me parece que son un gran desafío. Digo, un poco por convicción, otro poco por obligación, pero bueno, se llega. Se llega o al menos se encamina. Digo, en caso, ahora, en el caso de los consumidores, hay una generación distinta, pero también hay una generación que a veces no lo hace ni por convicción ni por obligación. Está medio ahí en que no sé o que no me importa. Digo, ¿hay un cambio en el consumidor o es una asignatura pendiente? Yo creo que sí que hay un cambio. Vos tenés comunidades veganas en el mundo que tienen activistas veganos con mucho trabajo de, y digo vegano como una particularidad, ¿no? Consumo consciente, mucho más, ¿no? Nosotros estamos trabajando ahora en el análisis de mercados de consumo consciente y de búsqueda de aquellos productores y aquellos proveedores de productos sustentables, de productos conscientes. Yo creo que sí, que hay un aprendizaje del consumidor. Hay un cambio. Sí, sí, hay un cambio definitivamente. A veces yo me pongo a pensar a la hora de vivir una situación bastante complicada, como por ejemplo, dejando de lado el entorno mundial, digo, la situación bastante complicada que está viviendo nuestro país a nivel económico, a nivel social, digo, a la hora de elegir o a la hora de preocuparnos por un envase que sea retornable o porque tenga menos plástico y demás, no sé si se puede muchas veces decidir y no decidir con el bolsillo. Pero también es cierto que se debe decidir mejor porque suena remanido, pero no tenemos, no hay otra tierra, no hay otro planeta, no hay otro ambiente, no hay, es uno. Y a veces yo siento, y quizás desde el lugar de la comunicación o desde el lugar de realizadora cuando hacemos el festival y demás, que hay todavía mucho, muchísimo camino por andar y siento que hay un porcentaje de indiferencia, sobre todo en la temática ambiental. Eso es quizás mi visión, no la verdad, pero digo es mi visión a la hora de relacionarme, ¿no? Sí, sí, y es cierto, por un lado el pricing, el precio de los productos que vos decís, bueno, compro, no quiero hablar, no quiero dar un producto, que menos una marca, pero ni siquiera un producto, que vos decís, compro el producto orgánico o no, ¿no? A mí me pasó el otro día, compré un producto orgánico y te digo, hasta no me gustaba el sabor. Entonces yo decía, quiero el otro, el que está más procesado. Y yo que digo, yo hablo de la sustentabilidad y dónde pongo mi marca como consumidora. Y cierto que hay un aprendizaje, así como evolucionamos o aprendimos, no sé si evolucionamos, pero aprendimos estos 20 años, hay muchas décadas más por delante. Sí, por supuesto. Pero sí hay una mayor conciencia, sí hay un mayor conocimiento, y en ambiente también yo creo que hay un mayor conocimiento. Ya la gente entiende, ¿no? Cuando, no sé si pasa muchas veces en lo cotidiano, separo residuos en origen o no, tengo mi bolsa verde y mi bolsa negra, ay, pero si después el municipio pone todo junto. Bueno, no, viste, y vienen organizaciones que te dicen, el otro día estábamos en una acción de voluntariado con Plantarse, divina, la charla de la ONG que nos decía, pero hagámoslo porque estamos colaborando con nuestro ecosistema, con la cooperativa que después va a tomar los elementos limpios y secos, distintos de la basura negra, digamos. Entonces, eso es tan distinto a cuando yo nací, digamos. Ah, de hablar, sí, sí. Entonces, sí, hay un aprendizaje, hay una evolución, pero hay mucho por hacer, y mucho por trabajar nuevamente desde las empresas, en este caso, que creo que están haciendo un... No me cabe duda, no me cabe duda. Enorme esfuerzo. Hay un trabajo enorme, hay una gran agenda que dialoga con todos estos temas, hay un gran compromiso, no me cabe ninguna duda. A veces hay situaciones especiales que probablemente corran un poquito el foco, pero no, pero hay mucho trabajo. Y bueno, y antes de despedirnos, a mí me gustaría que Cintia Giolito me cuente o me diga cuál es para vos el desafío que se viene, o lo que viene, o el desafío que ves que tendremos que enfrentar a través, digamos, desde la sustentabilidad, ahora, o en breve. Bueno, muchos desafíos, ¿no? Por un lado, seguir trabajando en, desde cada lugar que nos toca, generar conciencia en la sociedad que nos rodea, para una producción y un consumo más conscientes. Ya ni digo sustentables, digo conscientes. Sí, conscientes. Una de las cosas que nosotros decimos con el equipo de trabajo es tener mucha vocación de estudio, porque nos tenemos que seguir preparando aquellos que trabajamos en este territorio de la sustentabilidad para seguir entendiendo qué es lo que viene, cuáles son las tendencias, cuáles las nuevas metodologías para acompañar a los que trabajan en este tema. Y por el otro lado, como desafío, que yo le digo como sueño, es crear una escuela de sustentabilidad que tome el carácter que logre tomar, y esto es un sueño que, para eso nos tenemos que preparar mucho todavía, que tome calidad de ciencia. Y ahí lo comparamos con un área de recursos humanos, como para hacer una comparación simple, o con el área de ciencias económicas. Antes no había un contador. ¿Se acuerdan que antes no había un contador en las compañías? O no había un licenciado de recursos humanos para la gestión del talento, ¿no? Y para la gestión de la economía y de la administración y finanzas. Y después lo hubo. Y tomó carácter de ciencias económicas o de el título de grado de recursos humanos. Bueno, ahora nos llegó la hora. Vamos a tener, en algún momento, título de grado de la sustentabilidad. Ese es un poco el empeño y el desafío y el sueño por el que estamos trabajando. Buenísimo, me encanta. Me encanta. Haya una formación cada vez más evolucionada que nos permita ordenar, sistematizar, desafiar, generar nuevos proyectos y hacer crecer. Sí, porque reconozcamos que tanto vos como yo hicimos Camino al Andar. A ver, aprendimos de, nada, yo a comunicar todo esto aprendiendo un poco, si bien no hago el trabajo de campo como lo haces vos, pero vos sí aprendiste a hacer el trabajo de campo haciendo. Sí. Pero todavía no hay, es cierto, una carrera de grado donde el último escalón sea la licenciatura o lo que fuera. La verdad que me parece... Hay muy buenas maestrías, hay muy buenos programas ejecutivos, de hecho, bueno, yo tengo el placer de coordinar uno en la Universidad de San Andrés, y así todo creo que hay mucho terreno. Hoy recibí, solo como así, como anecdótico, un programa de MIT, de gestión de la sustentabilidad, que sí es que bueno, y hay mucho en el mundo, bueno, hay que seguir trabajando y profundizando técnica y científicamente nuestra disciplina. Me parece que ese es un gran desafío para nosotros. Bueno, Cintia, como siempre, que nos encontramos ya sea en persona, por teléfono, por donde sea, como siempre un placer, pero bueno, esto fue como algo más lindo, escucharte hablar de esta forma maravillosa y tan clara, tan práctica, tan práctica, me encanta, así que te lo agradezco muchísimo. Gracias por invitarme a tu celebración, Ale, un placer. Un beso enorme. Gracias. Fue Cintia Giolito, celebrando estos 20 años de unirse. Los espero en el próximo capítulo.